¿Cuál es la razón por la cual no pudo avanzar hasta el Zocalo Capitalino? Si se les va a permitir llegar hasta aquí para empezar con este tema. Bueno, pues que tienen garantizado su derecho de manifestación, lo expresé ayer. Están alcampados. Yo creo que pueden ahí manifestarse, donde están. Y van a ser respetados, cuidados, para que ejerzan su derecho para libre manifestación. Por eso, si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos. Porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar. Si no entiendo, es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Entonces, hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación del mandato. Si convencen a los legisladores de la oposición, que fueron los que no quisieron, que la consulta de revocación del mandato se llevara a cabo el mismo día de la elección. Es decir, en junio del año próximo. Si ellos presentan el escrito solicitando que se haga esa iniciativa, yo estaría de acuerdo. De que no nos esperemos hasta marzo del 22, sino ya en junio del año próximo. Ese es un procedimiento. También, si no cambia la fecha, pues entonces vienen las elecciones también de junio. Y ellos pueden convocar al pueblo a que no voten por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país. Pues que se articulen, que terminen de formarle al bloque conservador, reaccionario. Es cosa de que se junten. ¿En esta ocasión les permitirían llegar hasta el Zócalo? Ahora ese tema lo maneja el gobierno de la ciudad. La información que me dieron es que había riesgos de provocación. Sí queremos cuidarlos. Ayer mismo que uno de los dirigentes, según los medios de información, se puso mal de instrucciones para que se le atendiera. ¿Las provocaciones a las que se refiere es porque había otras manifestaciones? Sí, había otras manifestaciones y el cuidado de la catedral.